Alguien para conectar Y no importen mis defectos Para bien o para mal Si algo fuera a pasar Ahí lo vemos a Marce Fondanini, nos está acompañando hoy, recién lo escuchábamos Y nos va a acompañar a lo largo del programa hasta las 14 horas Marce, bienvenido Muchas gracias Un gusto Cambio de look Cambio de look, sí, necesitaba un recomienzo Y bueno, filmé estos videos este año Y hace un mes por ahí más o menos me corté el pelo Sentía ganas de verme diferente Sí, sí Y puede ser más allá de pelo, una ropa o algo Que algo exterior cambie la forma en que uno compone O suena O donde pone la atención Totalmente, totalmente Me pasó eso con el pelo largo La gente me dice No importa, yo siento que cuando escribo Escribo para el tipo de pelo largo Escribo mejor Y bueno, fue un momento Creo que en los artistas pasa mucho Necesitas como un cambio de look para refrescar actitudes y cosas que decir Y hablando de look Si por ejemplo, un formato banda Como por ejemplo Snake fuera un traje Cuando pasás a un formato solista ¿Qué cambio sentís que pasa, verdad? A la hora mismo del espectáculo O mismo de la preparación del material Lo que pasa es que Snake es una banda que tiene muchos años Ya, para los que no la conocen Es una banda de rock alternativo Que bueno, venimos tocando hace mucho tiempo Y es una banda pesada, ¿no? Que tiene canciones como Ataque de Pánico Como Sucida, Magnéticos Que bueno, tienen todo como un perfil Es como si fuera un personaje que está en esa banda Pero Marcel Fontanini también hace canciones Que de pronto son más de amor Canciones más funkys Tal vez más sensibles Que de pronto no son tan snaqueras Entonces se abre este proyecto Marcel Fontanini Y los chicos me apoyan en todo Me dicen, te grabamos lo que precisas Dale para adelante Porque son canciones tan lindas Que no daba para dejarlas en un cajón Mirá que bueno Y bueno, acá está este disco Ahora es para siempre Que fue grabado en Buenos Aires este año Y el ahora para siempre está jugando Obviamente con la percepción del tiempo Sí, total Lo que pasa es que me ha pasado Porque estás hablando de la hora Y el para ir a la eternidad Me ha pasado eso, ¿no? Que últimamente tengo como destellos Veo a mis hijos a veces bañándolos O haciendo ciertas cosas Que me emocionan un montón Y quisiera que eso fuera para siempre Que no pasara el tiempo Que quedáramos Que pudiéramos en realidad valorar más De lo que valoramos el tiempo A veces vamos por la vida Y todo pasa, todo pasa, todo pasa Y somos como una máquina Que va haciendo cosas Y no estás tan consciente, ¿no? De disfrutarlo de esa manera De respirarlo De que quede plasmado en la mente Como debería ser Y de repente esas emociones, ¿no? Que vos después podés volcar en una letra Que por ahí uno lo identifica A uno lo asociará a un hijo A otro lo asociará a un padre A otro a una pareja Pero, ¿y en el sonido? ¿Cómo se traduce? ¿En algo más sencillo? ¿Algo más complejo? ¿Cómo sentís vos que ese marce? Sí, no, creo que es la evolución De todos los años también, ¿no? Lo que he aprendido Con todos los productores Que he trabajado Bueno, con todos los músicos Que vas compartiendo Y todo nace como En un nuevo álbum Que es la sumatoria De toda esa experiencia Y bueno, como decís vos Un poco de la verdad Para siempre Es una conjunción De sonidos nuevos Alternativos Con melodías muy bitleras Porque yo soy súper fan De los Beatles Y me encanta hacer melodías así Pero en español Y bueno, mezclarlas Con esas sensaciones De la hora De poder transmitir En cada una de las historias Como un personaje Que va contando El ahora De hecho, el arte Está buenísimo Porque tiene un cómic De un mago Que está tratando De romper el tiempo Yo te iba a decir Es medio ochentoso Noventoso capaz ¿No sentís que volvimos A los noventa A los dos mil en un momento? Yo siento un poco Meio noventoso Este CD Es más recién decíamos ¿Cómo se arma esto? ¿Cómo se ponía? ¿Por qué este formato además? Y mirá Yo, obviamente Que estoy en todas las redes Ya los invito A que me sigan En Instagram Marce Fontanini En Facebook En YouTube En mi canal Para que vean los videos Pero por otro lado Sentí la necesidad De hacer un material físico Para venir y regalártelo Y que te lo lleves a tu casa Y que puedas leer El cómic Que puedas tener el ritual De poner el disco Ya sea en el auto Si es que tenés O en la compu O donde sea Que algo queda Algo queda por ahí Y yo también Sentí ganas De agarrarlo Como que No sé si es vieja escuela Pero me encantan Los discos de vinilo Me encantan los discos Me encantan las películas O sea Como que necesito Ver como antes ¿Te acordás? Con un librito Que te contaba cosas Me parece todo muy frío Ahora Si bien lo disfruto Que es Spotify O YouTube O todo es muy fácil También por otro lado No sé El libro Volver a un libro Es Capaz que incluso Porque vos No es que no te des cuenta Pero lo harías Porque de repente El automático Pero cuando sonás Así En este formato Incluso Acompañado Con percusión La voz Es prácticamente Donde navegan Los otros instrumentos ¿No? Totalmente Porque digo Esa forma De alargar las vocales De llenar los espacios Con la voz Es Es un tercer instrumento real Aparte De lo que dice Sí Sí Total Y aparte Lo lindo también Como lo vimos ahora Es que son canciones Que se pueden cantar Con la guitarra Y tocar así nomás Que eso no es poco ¿Viste? A veces ahora Con toda la tecnología Sumás cosas Vamos a hacer canciones No Estas son canciones Escritas desde el corazón Escritas por historias Con momentos difíciles Y creo que Este disco Me ayudó muchísimo a eso ¿No? A pasar momentos difíciles Y transformarlos En cosas buenas Dejarlos plasmados En canciones ¿Cuándo te presentás entonces? Marce Por lo menos El próximo toque Sí Mirá Bueno La presentación La primera vez Que los voy a tocar en vivo Es este 6 de diciembre En la sala Magnolio Magnolio Sala A las 21 horas Las entradas están en Red Tickets Y bueno Por supuesto Voy a estar acompañado De los Snakes De grandes músicos Invitados Amigos Así que creo que Es un buen momento Para celebrar Que se termina un año Para la música ¿No? Por lo menos De mucho trabajo Por lo menos Yo en este caso Filme 5 videos Si bien los hice con el celular Y con las cosas nuevas de ahora Con bajos presupuestos Son 5 videos Que también los invito A que los vean Están en mi canal de YouTube Marce Fontanini Se grabó este disco Se produjo Snake tocó muchísimo También por varios festivales En el interior Y todos los músicos Viste Después de la pandemia Hubo como un resurgimiento Hay festivales por todos lados Creo que para la música Por lo menos En este momento Es un momento de subida Y bueno Me parece lindo momento Para festejarlo este 6 juntos Levantar las copas Y ver que Hay momentos buenos también 6 de diciembre Magnolio Sala ¿Horario? 21 horas Entradas por Red Tickets Y entradas por Red Tickets